Ya yo no quiero saber en la vida de otras caricias que no sean las tuyas Yo te he ido la tropida de mi vida, todas las noches sueño que me arrullas Cuando despierto me siento más tuya y te bendigo bien de mi vida Que bien se vive cuando se ama mucho, también se sufre, se jime y se llora Pero no importa si hay mucho cariño cuando se tiene algún ser que se adora ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ya yo no quiero saber en la vida de otras caricias que no sean las tuyas Yo te he ido la tropida de mi vida, todas las noches sueño que me arrullas Cuando despierto me siento más tuya Y te bendigo bien de mi vida, que bien se vive cuando se ama mucho También se sufre, se jime y se llora Pero no importa si hay mucho cariño cuando se tiene algún ser que se adora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!